Sí, yo, como estaba contando, yo he bailado por el 82, más allá de chiquito me gustaba el boxeo, y ahí me arrimé al club, al club guaraní, y ahí me mandé así de una vez, porque yo siempre fui apasionado del boxeo, y bueno, y ahí me pregunté si se podía entrenar, y ahí me contacté, le entré a conocer a quién era Aníbal Estivarriz. Ahí ya estamos viendo imágenes precisamente de los que comienza la actividad, entrada en calor, se puede decir, ¿no, Iaco? Sí, ahí estamos calentando, sí, y viste que el otro día me visitaste y yo te comenté, viste, que yo y toda la gente del mundo del boxeo, cuando yo me inicié, que fueron unos semejantes profesores, profesionales, que fueron en la Liga de Estivarriz, estaba Julito Caña, estaba Ramón Aleri, Carlos Luna, yo tuve la suerte de tener semejantes profesionales a los míos, y de ellos todo, de todo. Perdóname, recién mencionaste Julito Caña, Julio Caña, que era inventor de tránsito, ¿qué hace poco a día? El hermano, Julio Caña, sí, pañecido Julio, que ahí en los de Julito yo tenía, había armado un gimnasio que tenía, boxeadores unidos, se llamaba, que armábamos con Julito, hoy Julio ya no está con nosotros, está en nuestra memoria, está en mi aprendizaje, lo que ellos me enseñaron, como Ramón, como Carlos Luna, y todo eso, se me faltan profesionales, que con lo que ellos ven yo me nutrí, aprendí lo que es técnica, todo con ellos. Hablando de Ramón, Ramón Alegre, ¿no? Ramón Alegre, y yo aproveché y mandéle un abrazo a mi compañero, que después tenéis que invitarle, que tiene mucho para contar, porque yo me inicié con ellos. A alguien que se merece, y te digo más, a alguien que se merece, hablando de Ramón Alegre, a alguien que se merece, me parece un reconocimiento especial en Paso de los Libres, porque fue uno de los boxeadores que más lejos llegó, él peleó en Londres. Sí, era Ramón Alegre, uno de los que más lejos llegó, también llegó Estigarribio, fue campeón argentino, tiene seguridad, un maestro, yo toda la parte de la gimnasia que yo sé, ha venido con Estigarribio. Ñaco, Ñaco, haciendo un poquito de historia, ¿de qué época estamos hablando cuando había esas grandes veladas boxísticas en el guaraní? Yo arranqué por el 82, y boxeé en el 85, con un compañero del mismo gimnasio que me hizo pelear a luna, lo conocíamos en el bateo, y bueno, y para que sea lindo el espectáculo, nos hizo debutar ahí en el club guaraní, hermosa pelea, hermosa pelea, yo recuerdo esas peleas, yo era muy chico, y iba a mirar esas peleas que se había, que había lógicamente en el guaraní, que estaba Luna, Don Montenegro. Yo ya llegué a los últimos, cuando estuvo Montenegro, pero yo cuando fui, estaba el doctor Vigay, y ahora que está, que te quiero conmigo un saludo y agradecerle a los doctores Martín y Diego que siempre me estás dando la mano. Bien, bien, esto es un poquito la historia del boxeo de Paso a los Libres, y reitero, estamos hablando allá de la época del 82, ¿hasta qué año hubo boxeo en Paso a los Libres? Que se montaba el ring y todo eso, yo recuerdo eso, pero no recuerdo hasta qué año aproximadamente. Y bueno, yo tengo un afiche que me había pasado a Ramón, la última velada que se hizo en el club guaraní, que fue allá por el 91, por ahí. ¿Noventa y un? Sí, Ramón perdió de fondo, y a mí me dieron una pelea de semifondo. Mira vos. Y yo educaba, y estaba haciendo fonditos, allá por el 91 fue. La última velada que se hizo en el club guaraní, ¿no? Recordame el nombre del brasileño, de uruguayana, que era muy bueno también. Yone Ferreira. Sí, Yone Ferreira. Yone Ferreira, cuando acá se cortó el boxeo, Yone hacía el promotor, y ahí me iba para Tablado, gracias a Yone. Conocí el mar, yo no conocía el mar, conocí el guay. Mira vos. Sí. Yo insisto, en esas peleas, esas veladas boxísticas que había en el club guaraní, en Paso de los Líos, venían boxeadores, fundamentalmente de uruguayana, muchos de los españoles. Sí, de uruguayana, sí. De Cruzú, de Mercedes, realmente, insisto, eran peleas bárbaras, ¿no? Oh, acá peleas. Yo, por ejemplo, también a la... Cuando acá se cortó, yo seguí boxeando, ¿no? Porque tenía que boxear, y ahí tenía los contactos de la gente de Mercedes, me convocaban para boxear, me llamaba Catalino Escalante, o si no, Vega, unos muchachos que hace de árbitro. ¿Recordás tu pelea más importante, por ejemplo? Y pelea importante, cuando la primera pelea, que él lo dijo, que no dieron empate a mi compañero, porque hicimos un buen espectáculo, y después la... la importante que usé, que peleé con el hijo de Catalino, que era casi profesional el chico, que tuvo la desgracia que... de una mole restada se le fue al pulmón, y tuvo problemas de pulmón, y entonces casi se va, y se arruina la cadera. Mira vos. Y un excelente goceador. Vino acá en el set, vino un muchachito de esa boxear. Mira vos. Pasaron los años, y seguís ligado, se ve que es, digamos, lo que te quedó, una pasión, ¿no? Pero, ¿me dejás hacer una pausa? Y vamos a entrar de lleno, a ver cuántos chicos hoy en día practican boxeo, todo lo demás, lo que quiera contar, de la actualidad del boxeo en Paso a los Libres. ¿Sí? Sí, este, como, yo por ejemplo, yo estuve, estuve ahí, tenía en el gimnasio ahí lo de Lujulito Caño, ¿viste? Sí. Que teníamos ahí un gimnasio barrial ahí que iban cantidad de chicos, ¿viste? Y cuando fallece Julio, me quedé sin gimnasio, ¿viste? Sí. Y ahí entonces fui y hablé con Martín, ¿viste? Martín Miguel. Martín Miguel, sí, que le agradezco, ¿viste? Y me dijo, sí, no hay problema, es el ahí, este, bueno. Que eso es la imagen de donde estamos viendo ahora ni su lugar, ni la otra. ahí sí, ahí estamos. La parte de arriba. La parte de la elongación que hacemos, ¿viste? Para empezar lo que es el entrenamiento, ¿viste? ¿Cuándo empiezan nuevamente con la práctica de la unión? ¿Antes de la pandemia o después de la pandemia del 2020? Nosotros ya estábamos antes, ya estábamos entrenando, sí, y después se cortó con el tema de la pandemia. Este, antes de la pandemia se había armado un festival ahí en el Mercedes. Sí. Y, como ahí, a nosotros, a nosotros nos habían invitado, porque yo tenía, yo tenía un grupo un grupo de chicos ya formados ya para, ya estaban para competir, y entonces nos invitaron, pero como la cartelera estaba, estaba completa, aquí lo que pasó, nos invitaron para hacer una exhibición. La exhibición es casi un, casi una pelea, pero simplemente que no, no hay ganador ni perdedor. Claro. Exhibición. Esa palabra te dice exhibición. exhibición, sí. Bien, y esto es, insisto, en el club guaraní y aquellos que quieran mandar mensaje, por ejemplo, allí está la plaquita que puso el señor director, 15400893, es el nexo de comunicación de Deportes 10, repito, 15400893, y por ejemplo que se quieran sumar al boxeo o practicar boxeo o entrenar por lo menos, ¿es solamente acercarse ya tú al club guaraní? Sí, ahí estoy yo con mi sobrino, trabajamos ahí, que él también, un chico que, que viene entrenando hace rato ya, ya tendría que tener un par de peleas, viste, pero con el tema de la pandemia, esto se, se cortó todo, bueno, y él está como instructor también ahí de boxeo, y él me ayuda también ahí en el club. ¿y cuántos chicos aproximadamente entrenan? Y va, a veces, obviamente, según los días, Pero aproximadamente. pasa que yo trabajo a veces en doble turno, trabajo, trabajo, me arranco a las dos y media por ahí y voy hasta las cuatro y pico, ahí le voy porque a veces por problemas de escuela o trabajo, yo le hacemos rotar porque yo, tengo dos horarios, que las tres las tardes de dos y media en adelante y hoy hasta, después arranco de las ocho hasta nueve, nueve y media, depende de la cantidad de chicos que vayan a entrenar, a veces es variable, van, van cinco, van a veces te quedan diez y así. Pero la cuestión es que tienen la posibilidad de practicar boxeo, sin entrenar. Sí, yo con lo poco que tengo, le improviso, me arreglo, ¿viste? Sí. Pero cuentan con todos los elementos, cuentan con bolsas. Sí, estamos ahí, tenemos unas que, por ejemplo, a veces, por ejemplo, el profesor Ramiro, el profesor Ramiro es mi compañero y él a veces me suele dar uno. La mía de Salvador, ¿no? Sí, el profesor de... Sí, sí, sí. Y él siempre le da una mano que también le agradezco. Mira vos. Sí, él siempre está... Y vos y yo le... Él tiene un hermoso rino en su gimnasio que me suele invitar para ir a aguantar, tengo que visitar ahí y él siempre está colaborando con elementos que yo le doy utilidad porque boxeo es simple, digamos, con poquitos de elementos te puede arreglar. Lo básico para un boxeador es simplemente un pantalón corto y una zapatilla, digamos, para entrenar, ¿no? Sí, sí. Porque después, bueno, después necesita la venda... Y sí, ¿no? Y el tema es la disciplina para entrenarse. Yo le digo como le digo a los chicos, le digo ¿cómo querés lo que querés para 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 repetir? Tío, así, o si querés para competitivo tenés que esforzarte. Entregar. Y el corazón de todo es la disciplina en el entrenamiento, Exacto. Tal cual. Me parece barro esa frase, ¿no? La disciplina de entrenamiento para si vos querés progresar. Claro, depende cómo le quiera tomar lo que es el boxeo porque es un deporte rudo, pero también es lindo porque como yo yo le explico a ellos, le digo el boxeo y el boxeo te da valores más grandes que te da muchos valores. ¿Sí? Bien. Entonces, Iñacu, a ver, de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, sí, nosotros le metemos de lunes a viernes. En este caso, con la actualidad que estamos viviendo con esta pandemia, ¿nuevamente vuelven a paralizar o siguen los entrenamientos bien controlados? Y no, hablé con Martín pero anoche fue y estaba cerrado al club, así que capaz que había un parate, no sé. Un parate, exactamente. Sí, sí. Bien. Pero, de todas maneras, una vez que se vuelva con la posibilidad del cumplimiento del protocolo, ¿se pueden acercar a mi club a la ni? ¿De lunes a viernes ¿de qué hora a qué hora? ¿De qué hora a qué hora? ¿De lunes a viernes ¿de qué hora a qué hora? Yo saco dos y media más o menos. Dos y media hasta las cuatro y media, por ahí, depende, depende de la... porque, por ejemplo, lo mío es una hora de entrenamiento, lo que es gimnasia, ¿no? Sí. Lo que me enseñaron los profesores. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y para competir, por ejemplo, yo a los chicos le hago hacer todo serie de 30, ¿no? 30, 30, 30. Y ya, a nivel profesional es todo 50. Yo le digo, es todo 50. De toda esta serie voy a tener que mandarle todo 50. Pero te vuelvo a preguntar, el horario para acercarse a entrenar en el club guaraní. ¿De qué hora a qué hora? Y de las dos y media hasta las cuatro y media. Ah, no, es a la noche. Y a la noche estoy también. Ah, la noche también. Entonces, doble horario. Es que yo tengo dos de turno, sí. Ah. Después arranco de las ocho, a las ocho hasta las nueve y media, por ahí estamos así. Ah, ah. Sí, porque hay chicos que por ahí trabajan y tienen problemas de, ¿viste? Como, y entonces, como es, es medio difícil el bocingo, ¿viste? Que siempre son de los sectores populares donde yo vengo, ¿viste? Sí. De la barrera, hay 25 al fondo, aquí, a los que te mando un saludo, a todos, disculpas ahí. Eso te iba a decir, sacándote el boxeo ya para ir finalizando. Sé que estás con un comedor comunitario también. En el caso de ahí sí, están, ahí hay un comedor comunitario que hace tanto tiempo que está en la época difícil del 2001 o por ahí lo peor. Y ahí se dice el comedor comunitario 25 mayas, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Hoy, por hoy, justamente están, están saliendo una rica polenta con queso para la parcería. Qué bueno, qué bueno, ojalá pudiera ir y tomar imágenes con los chicos y acompañarlas a los chicos. Yo te invito y a la que te quiero mandar un saludo ahí a toda la, a toda la gente que está ahí. A las cocineras. A la gente volviendo la olla. A mi compañera Betty, a mi hermano. ¿Estarán escuchando, Yaku? Sí, capaz que están escuchando. Un saludo enorme de acá de TV10. Y a mi familia que es grande también, viste. Este, sí, a mi alumno, a mi alumna que tengo un grupo de mujeres que también que se vuelven a la olla que trabajan. ¿Y practican también o no el boxeo? Practican, sí, les sirven el entrenamiento, les sirven la gimnasia. Qué bueno. Bueno, ya en algún momento vamos a ir y vamos a ir con la cámara también. y déjame saludarle a toda esa gente, a esa mujer que le está poniendo el cuerpo, todo el viste. Exacto. Sí. Sin lugar a dudas. Al compañero Ariel González que hoy está cumpliendo el año. Él me está dando la mano también. Gracias, Qué bueno, Ñacu, el saludo enorme a toda esa gente. Entonces, el comedor comunitario 25 de mayo. 25 de mayo. Exacto. Hay el Iván Columna también, él está ahí apoyando a los chicos. ¿Dónde asisten cuántos chicos aproximadamente también para el comedor? Y ahí hay, a veces hay 30 chicos. Mirá vos qué bueno. Porque ahí van por ahí van los adultos también, viste, que está difícil la situación. Totalmente. Sí, entre 30 personas o menos ahí, más de ahí, porque, sí, así es. Vamos a hacer cuestiones para tratar de colaborar con un poquito. en todas esas cosas o sea que yo... Ahí el municipio también, que colabora con nosotros, viste, sino no, tampoco es lo que también le agradezco, viste, que, y es como yo digo, Daniel, simplemente, es un milano, viste, es lo que, es lo que puedo hacer, viste, para, por el deporte, viste, que estaría bueno que, que hoy, como hoy estábamos hablando, viste, que, el tema que, el buceo, el libre desapareció. Exacto, pero bueno, acá vos hay que tener un espacio, Deporte 10, los sábados y domingos estamos acá, es cuestión de de vez en cuando un mensaje, y seguramente no va a ser la primera ni la última charla que vamos a tener, hablando y comentando, porque la idea también es invitarle en algún momento a Ramón Alegre. Sí, haría bueno que venga Ramón a, a tu programa, viste, que Ramón tiene mucho más para contar que yo, y, como, como te dije, yo estoy agradecido, viste, de lo que aprendí con ellos, viste, es un, de lo que, aprendí con ellos, con, con toda esa gente que fueron, unos, unos terribles, terribles profesionales, exacto. Gracias.